Camila, cállate, cállate, que tú sabes muy bien que Elena fue por su propia voluntad. Yo no la contacté, no sé nada más. ¿Qué quieren que haga? No queremos que hagas nada. Te vas a quedar con nosotros, la que encontremos en ella. No, no, ¿me oyes? No, 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 eso no, yo me voy para... ¡Oh, hey, 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 hey! ¿Qué te quedas acá? ¿Está claro? Lo único que podemos ofrecer es que ustedes se queden aquí hasta que crean que ha pasado el peligro y quieran irse. Señor, yo lo único que necesito es que me deje hacer una llamada telefónica, ¿sí? Déjeme su teléfono, por favor. Lo que pasa es que hace días estamos sin líneas. Un camión se estrelló contra el poste del cableado y lo tumbó. Bueno, entonces un radio. Un celular. Una cabina para hacer una llamada de larga distancia, ¿sí? No tiene nada. Pueblo tan atrasaje. Bueno, ya cállate, ya cállate. Mocosa mal creada. Esta no es tu casa en la que estás acostumbrada a que todo el mundo te cobre, se rindan a tus pies. Esta es la realidad. Maldita sea, Elián. Me hubieras hecho caso cuando te dije que nos largáramos de aquí y estaríamos bien lejos. Eso es muy peligroso. ¿Qué peligroso? Ni que ocho cuartos. Lo que es por mi parte y me largo. Pero allá tú sí te quedas esperando a que estos respetables señores te hagan el favorcito. La señorita se puede ir bajo su cuenta y riesgo. Pero sin documentos lo más seguro es que la patrulla fronteras la detenga. No sea tan negativo, señor agente. Y al final de cuentas eso es problema mío, ¿no? No, te vas o te quedas. Me quedo. Me quedo hasta que compongan el cablado del pueblo o hasta que los respetables señores me acompañen el teléfono. Qué idiota eres, Elena. En todo caso te deseo mucha suerte y ustedes, los niños. ¿Se ven quién apareció? Para, Tayo. Para, para. 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 Yo no los puedo llevar a ninguna parte. El único contacto que tenía con Elena era ese señor. Ya les dije lo que pasó, por favor. No sé qué hacer. No te creo, no te creo nada. Así que mejor empieza a buscar en tu memoria. Probablemente si te ocurre una persona que te diga dónde está mi hermana. Pero es que yo no conozco a nadie, no sé. No sé, de verdad. ¿Estás seguro, Emilio? Sí, claro que estoy seguro. Bueno, y dime una cosa. ¿El nombre de Milciades Contreras no te suena muy familiar? Yo, yo no conozco a ningún Milciades Contreras. Sí lo conoces, en la hacienda donde estuviste. Yo no estuve en ninguna hacienda, por favor, no conozco a ese... No te hagas, Emilio. Yo no conozco a ese señor, no lo conozco, no lo conozco. ¿No conoces a ese señor? ¿Y cómo sabes que es un señor? A ver. Y no un jovencito como tú, ¿ah? Como sea, por favor. Yo no sé quién es, no conozco de verdad, no sé quién es. Tiendo cómo se les pudo escapar, Chucho. El peor de los mejillas. El más zorro, el más poderoso. Señor, fue una acción bastante compleja. ¿No podíamos controlarlo todo? No quiero justificaciones, Vicente. No las quiero. No sé lo que vas a hacer ahora. Pero necesito protección. ¿Me estás escuchando? También sí a eso. No creo que pase nada especial. Como tampoco creo que Chucho sepa... ...que usted fue quien nos dijo dónde encontrarlo. ...como tampoco creo que él se atreva a venir hasta acá. Ay, no los conoces. Bueno, don Vicente, si yo hubiera sabido que iba a haber tanta sangre... ...mire, le juro que no hubiese ni... No seas cobarde, Vicente. Es bueno... ...que hayan matado a los mejillas. Es bueno. Ahora se hace necesario que muera el peón de los medios. Así vamos despejando el camino de tantos canales. El pronóstico es negativo, Alejandro. Aicardo perdió mucha sangre, pero lo peor no es eso. Al caer herido, sufrió un golpe en la cabeza y tiene un hematoma cerebral severo. ¿Tú crees que se salve de esta? No te puedo asegurar nada. ¿Y si lo llevamos a la ciudad? No es conveniente moverlo ahora. Yo tengo que ir a la ciudad, pero... ...en todo caso necesito estar al tanto de todo lo que pase. Voy al puesto de salud, entonces. Me encantaría quedarme contigo, pero... ...la verdad tengo tantas cosas que hacer. ¿Vas a estar bien? Pues no sé. A ver... ...¿cómo se puede sentir uno después de saber que... ...el hombre que uno ama lo ha engañado de una manera tan... ...tan baja? ¿Por qué tenía que ser con esta mujer, Flo? ¿Por qué con ella? No sé. Porque... ...porque Deora es una bruja. Me siento culpable de haberte contado. Tú no tienes la culpa de que yo estoy teniente, Flo, igual. Todo esto es solamente culpa mía. Por pensar que Alejandro era una persona... ...diferente. Pero ya ves, como siempre... ...me equivoqué. No es culpa de nadie, Didi. Trata de no pensar en eso. Invéntate algo. Tú sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Tú y mi sobrino. Que no lo he visto y no sabes cómo lo quiero ya. Lo quiero ver ya. Te quiero mucho. ¿Por qué? ¿Por qué me tenías que hacer esto, Alejandro? Es difícil encontrar... ¿Qué pasa a vos? Nada se estrangó aquí. Se le enredó una pata. Es difícil... ...opacar... ...el brillo de tu mirada. Cada día que pasa... ...tengo... ...tengo un recuerdo más vivido de lo que pasó entre los dos. A mí me pasa igual, pero... ...yo tengo fe en que... ...con el tiempo todo eso va a quedar atrás. Tiene que quedar atrás. Tiene una cosa. ¿Cómo va a quedar atrás? Es... Es imposible... ...olvidarte... ...sinceramente es imposible... ...es imposible... ...no adorarte, simplemente es imposible... ...que... ...hace un tiempo... ...hace un tiempo... ...era un hombre gris... ...un hombre triste... ...y gracias a ti... ...volví a la vida. Gracias a ti... ...volví a vivir. Es imposible... ...es imposible... ...es imposible... ...es imposible... ...encias... ¡Alejandro! ¡Se lo puede! ...simplemente es imposible... ...claro que estoy bien. Diana ¿Tú qué estás haciendo acá? No puede ser tan injusto Como fui capaz de tratarla de esa manera